Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sabemos que tener una mascota significa vivir momentos maravillosos llenos de alegría, amor y lealtad, pero a veces no estamos preparados para afrontar situaciones negativas que se nos pueden presentar con nuestro mejor amigo. Así que si no tienes ni idea de cómo darle primeros auxilios a tu peludo, has llegado al lugar indicado. Hola Patitas Lovers, yo soy Manchas. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Sabemos que es difícil ver a tu mascota en peligro, pero si estás solo o estás en un lugar donde no tienes muchos recursos, su única esperanza eres tú. Hola Patilover, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado Patitas.club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, parques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario, tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. ¡Te esperamos! Respira profundo y actúa con rapidez, ya que cada minuto cuenta. Por eso te aconsejamos sobre cómo debes actuar en 8 situaciones de emergencia. Desmayo. Es importante que compruebes su respiración, solo debes fijarte si su pecho sube y baja. También intenta palpar la parte interna de sus patas traseras para tomarle el pulso. Heridas. En el caso de cortes, rasguños o mordidas, lávalo con agua y jabón o agua oxigenada para desinfectar la mayor cantidad de bacterias posibles. Luego véndala con una tela o gaza preferiblemente. Quemaduras. Fíjate si tienes una pomada adecuada para quemaduras. De ser así, colócasela para aliviarlo mientras acuden al médico. Si la quemadura es por electricidad, es urgente que cortes la fuente de energía lo más rápido posible y lo cubras con una manta. Seguro no conocías este útil dato. Tenemos más contenido de este tipo para ti, así que suscríbete a nuestro canal. Y no olvides dejar un like en este video si te parece interesante la información. Hemorragia. Aprende a hacer un torniquete para parar la sangre con una cuerda o una tela delgada. Debes ponerle bastante presión. Si no estás seguro de cómo hacerlo, pide ayuda. Convulsiones. Los ataques convulsivos son bastante frecuentes, por eso es necesario que aprendas cómo lidiar con ellos. Es esencial evitar a toda costa que el perro se muerda la lengua. Para ello, puedes meterle un paño no tan grande en la boca. Luego, retira todos los objetos alrededor con los que se pueda golpear. Es importante que no lo sujetes porque puede reaccionar de forma agresiva. Simplemente espera a que se le pase y déjalo en un lugar tranquilo y a oscuras para que se recupere. Ahogamiento. Levántalo por las patas traseras para que se le salga el líquido que pudo haber quedado en los pulmones. Si después de eso no respira, aplica la reanimación con presión en ambos lados del tórax. Y en última instancia, cierra bien su boca y haz una especie de tubo con la mano cerrada. Coloca la mano que tiene cerrada en los orificios de su nariz y sopla fuertemente. Golpe de calor. Sobre todo en el verano es normal que tu mascota pueda sufrir de un golpe de calor, ya sea porque pasó mucho tiempo en el sol o en el interior de un coche. Si está consciente, dale agua fresca para beber y llévalo a un lugar al aire libre. También bájale la temperatura con baños de agua fría. Mordedura de un colega. Si tu perro fue mordido por otro peludo, debes retirar todo el pelaje que rodea la herida para luego desinfectarla con sumo cuidado. Puedes utilizar agua tibia para después aplicarle una crema antiséptica. ¿Qué otros métodos has utilizado con tu mascota? Cuéntanos en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, por favor compártelo con otros Patitas Glovers y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!